Just breathe Duelo por equipos Todos preparados, es hora de trabajar Estamos ganando Voy a recargar Cegadora Estamos perdiendo Amenaza eliminada Granada Cambio Seco Baja confirmada Cambio Vamos en cabeza Hemos perdido el control Francotirador Drone cazador Enemigo en camino Atención UAV enemigo en camino A moverse Cúbranse Una granada A moverse Más Paquete de ayuda aliado en camino ¡Incendiaria! ¡Amenaza detectada! ¡Abatido! ¡Hemos adelantado! ¡Consecadores! ¡Disparen! ¡Jua V en camino! ¡Máquina de guerra aliada desplegada! ¡Es historia! ¡Granada! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Jua V en camino! ¡Granada! 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 ¡Cegadora! Operación completada. Bien hecho. ¡Venga, vamos! ¡Vamos!